El proyecto que nos tiene muy ocupados y estamos trabajando mucho sobre eso, es Contigo Paisano, que es un programa de media hora que estamos desarrollando en conjunto con el sistema michoacano y pues que va dirigido exactamente a los paisanos de Michoacán que están viviendo en Estados Unidos y que necesitan más información sobre cómo tienen que vivir y las cosas que pueden hacer como migrantes en los Estados Unidos o si quieren regresar a México o tienen algunas inquietudes para regresar a su lugar de origen, a su ciudad, a su municipio, pues las maneras como pueden afrentar ese tipo de retos.